11 partidos políticos integran la baraja de opciones para los votantes el 7 de junio, donde se renovará a nivel estatal el Poder Ejecutivo, 58 alcaldías y 27 escaños en el Congreso del Estado. En el caso de los legisladores, solo 15 se eligen por el principio de mayoría relativa y el resto, 12, son asignados en una primera instancia a los partidos que alcancen el 3% de la votación. En la conformación actual del Congreso, el PRI cuenta con dos diputados plurinominales, el mismo número que el PAN y el Partido Verde, además de Nueva Alianza, mientras que el PT, el PRD, Conciencia Popular y Movimiento Ciudadano solo cuentan con un representante. Los partidos registraron ya sus listas plurinominales y de acuerdo al artículo 413 de la Ley Electoral del Estado, al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el 3% de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional. Una vez realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula siguiente. Un cociente natural, que es el resultado de dividir la votación efectiva entre el número de diputaciones pendientes de asignar y el resto mayor, que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante del cociente natural. Grupo Informativo 21 le da a conocer los dos primeros lugares de las listas plurinominales de cada partido político, los cuales tienen aspiraciones reales para obtener la diputación. Por el PAN, Héctor Mendizábal Pérez y Josefina Salazar Baez. Por el PRI, Fernando Chávez Méndez y Marta Horta Rodríguez. Por el PRD, Guadalupe Torres Sánchez y Sofía González. Por el PT, José Belmares y Rocío del Carmen Mata. Por el Partido Verde Ecologista, Manuel Barrera y Bernardina Lara. Por Conciencia Popular, Óscar Vera y Lilia del Carmen Lara. Por Movimiento Ciudadano, Lucila Nava y Ezequiel Villa. Por Nueva Alianza, Ricardo García Melo y Marta Barajas García. Por Morena, Jesús Cardona y Marta Lizeth García. Por el Partido Humanista, Alberto Vadillo y Carla Edith Rodríguez. Y por Encuentro Social, Julio César González y Miriam Montserrat Torres. Al momento de votar el 7 de junio próximo, usted también estará votando por estas personas.